Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas El Padre Misericordioso Vamos a nuestra meditación al libro de Lucas capítulo 15 versículo 20 Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó Aquí vemos dos acciones La primera del hijo que va a su padre Y la segunda que cuando el padre ve al hijo corre a él La primera del hijo Cuando el hijo reconoce que ha cometido un error Reconoce su pecado Tenemos que comprender que en el hombre No hay una fuerza que le ayude a nivel personal Para convencerse de pecado Es el poder de Dios el que hace que nosotros como humanos Seamos convencidos de que hemos pecado Esto lo afirma el libro de Juan capítulo 16 versículo 8 Cuando habla del Espíritu Santo Y dice que cuando él venga nos convencerá de pecado Esta acción del hijo de ir a su padre Es una acción divina No que sale del hombre Y lo afirmamos cuando en Filipenses 2.13 El apóstol Pablo dice Que Dios es el que produce en nosotros el querer Y el hacer Esa palabra el querer Significa querer uno cambiar El cambio no viene de uno El cambio viene de Dios a nosotros Pero hay que pedirlo Que Dios cada día nos ayude En ese proceso de santificación Que es el cambio Porque nosotros no entendemos las cosas de Dios Si pudiéramos entender nuestra situación pecaminosa Pues nosotros mismos no necesitaríamos de ninguna ayuda Porque vendría de nosotros El apóstol Pablo en Romanos 3.11 nos dice No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Pero este muchacho lo está buscando a Dios Que es el padre en la parábola Pero esa búsqueda es la ayuda divina En este hombre En este joven Y ahora dice que el padre Corre a su hijo Pero eso no es una acción Que le venga al padre Aunque dice Movido a misericordia El padre fue movido a misericordia Pero es el mismo carácter de Dios El que mueve a Dios Dice el libro de Miqueas Capítulo 7 Y versículo 18 Que Dios como tú Que perdona la maldad Y olvida el pecado Del remanente de su heredad No retuvo para siempre su enojo Porque se deleita En misericordia Cuando el padre mueve Se mueve Donde está su hijo A encontrar a su hijo Es porque ese es el carácter de Dios Que mueve a Dios Y vino a este mundo A buscarnos Y ahora Abraza a su hijo Ese, podríamos decir Esa pintura De ver al padre Abrazado a su hijo El padre Completamente Con vestiduras Inmaculadas Limpias Y el hijo ahora Viene sucio El padre Se ensucia Con el hijo Y esto es bíblico Dice el 2 de Corintios 5 21 Al que no conoció pecado Por nosotros Lo hizo pecado Para que nosotros Fuésemos Justicia De Dios En él Dios gracias Porque hoy Podemos decirle Somos limpios Por su sacrificio Somos limpios Por su sangre Alabado sea El nombre de Dios Bendiciones del Señor Y feliz día Con Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!